Ay, te voy amor Con solo verte Con eso estoy muy contento Ay, con solo verte Se acaban mis sufrimientos Dime morena Si sientes lo que yo siento Dímelo pronto Si conmigo eres feliz Ay, no te arrepientas Ni le hagas caso a la gente Ay, no te arrepientas Que tú me quieras a mí Aunque te digan Que soy borracho y perdido Yo soy Lupita Y a la cita iré Por ti Y no te arrepientas Chiquita No más me dejas La cosecha levanta Te lo aseguro Que con el tiempo Que con el tiempo tendremos A un heredero Que nos venga a consolar Ay, no te arrepientas La cosecha Y no te arrepientas No te arrepientas Vamos a saltar Y no te arrepientas Ando volando bajo Mi amor está por los suelos Y tú tan alto y tan alto Mirando 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 mi desconsuelo Sabiendo que soy un hombre Que está muy lejos Que está muy lejos del cielo Ando volando bajo No más porque no me quieres Y estoy clavado contigo Teniendo tantos placeres Me gusta seguir tus pasos Teniendo tantas mujeres Tú y las nubes me traen bien loco Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar ¡Ya le vamos, Javier Rivera! ¡Y échale ganas, compadruno Chávez! ¡Ah, compadruno! Yo no nací pa' pobre Me gusta todo lo bueno Y tú tendrás que quererme O en la batalla me muero Pero esa botita tuya Me habrá de decirte quiero Árbol de la esperanza Que vive solo en el campo Tú dices si no la olvido O dime si no la aguanto Que al fin y al cabo mis ojos Se van a llenar de llanto Tú y las nubes me traen bien loco Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Me llevaban correteando, compadruno Y yo era el diablo atrás A ver, vámonos con la otra, compadruno Échale Y ahora, reza Nos vamos a aventar el corrido Pa' recordar a Baltazar, compadruno Y ahora, reza No se ve a gusto la familia, viva Les traigo el nuevo corrido Aunque no es pa' festejar Solo quiero hacerme amor Recordando a Baltazar Un hombre de Sinaloa Que siempre fue a todo dar Se dio la vida de rey Festejando el 6 de enero Siempre le tocó la banda Rodeado de compañeros Por eso es que lo extrañamos Los que en verdad lo quisieron Nunca pisaste la cárcel Porque no lo merecías Pero tampoco la muerte Cómo olvidar ese día Que nos dieron la noticia Que murió Baltazar Díaz Que le damos a toda la raza Sinaloa, compadruno Sinaloa no te olvida Aunque no te vuelva a ver Y la gente de la sierra Ellos te extrañan también La noticia de tu muerte Tampoco lo podían creer Es muy triste el 6 de enero Si no hay a quien festejar Si ya mataron al rey A quien le van a tocar Y aquellas famosas bandas Sé mucho te han de extrañar Como vamos a olvidar Al que fuera un gran amigo Aunque nos duela en el alma Sabiendo que no estás vivo Siempre te recordaremos Cantándote este corrido Ahí le va a arrasar Y estando moliendo caña En un ranchito querido Buscaban a Baltazar Para llevarlo al presidio Tras buenos cazadores Con experiencia el codillo ¿Qué le va, compa, Jorge Núñez? Toda la raza delicia Chihuahua, compa Para escribir estos versos Tengo la pluma en la mano Ya mataron al melón Compañero del gitano El día 21 de agosto Presente lo tengo yo En el rancho del Pasondo La desgracia sucedió Les cayó la judicial Al melón iba a prender Pero dio muerte primero A don Salvador Rangel Que creíba la judicial Que la llevaba segura Pero allí se equivocó Se encontró la trancadura Pobre Tomás Castañeda A los tiros despertó Con la pistola en la mano Del tapanco se bajó ¡Ahora, raza! Y si nací pa' hacer pedo Pues moriré apestoso ¡Cábrame! Del tapanco se bajó Y a consumar pensamiento Al encontrar su rival Se dispararon a un tiempo Desea Tomás Castañeda En este rancho hay desquite Adiós pueblo de Tecuara Y también de San Felipe Jefe de la judicial Que la llevaba segura Pero allí se equivocó Se encontró la trancadura Vuela, vuela, palomita Siéntate en aquel limón Estas son las mañanitas Del afamado melón Se acabó ¡Cábrame! 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 Y esta va pa' mi jefa Pa' que se acuerde Del que vendía boletos De lopería Dicen que en una remesa Llevo a San Diego de Arabia De los criaderos más finos De los moro y los sabdas De un gran prestigio en el mundo Del Medio Oriente está el Asia Desde que nació el potrín Tenía un color muy bonito Se parecía a mí Era el tresaino y oscuro Más bien un color retinto Lo sacaron por Tijuana Lo trajeron a Hermosillo Lo subieron a la sierra Para iniciar su aventura Ganó en Bavia, Corayhuepa, Arispe y en Montezú Al alazán más ligero De los caballos de los caballos De los caballos de Ozuna Dicen los grandes esperos De mente conocedor Medio doce cuartas de la clina Hasta la cola El ejemplar más bonito Que ha conocido mi sonora Y no se agüite, papá El toro nunca se rasó Al rato le disparamos unas chelas iguales a los parientes Unas fiestas del diciembre Lo suben hasta Guaripa Donde se encontró a su mar Ya que él no la conocía Su dueño Jorge Rivera La tenía muy escondida Amarraron la carrera Para un trece de diciembre Un día después de mi sal Siempre tiraba Rajal El dueño del del oriente Hoy me hacienda a los capobos Contra todo lo que tú tienes Porque le acepto la apuesta Porque nunca se rajaba Pero al abrirse las trancas Su yegua se adelanta Y así llegó hasta el cabresto Nunca perdió la ventaja Le llamaban el profe Por venir de tierra sana Nunca pensó que en la sierra Una llegó a le ganar Menos la valla de corte Una que cuidaba Una que cuidaba Y ahora reza Nos vamos a aventar el corrido Pa' recordar a Baltasar, compa Le estragó el nuevo corrido Aunque no es pa' pestejar Solo quiero hacerme amor Recordando a Baltasar Un hombre de Sinaloa Que siempre fue a todo dar Se dio la vida de rey Pestejando el 6 de enero Siempre le tocó la banda Rodeado de compañeros Por eso es que lo extrañamos Los que en verdad lo quisieron Nunca pisaste la cárcel Porque no lo merecías Pero tampoco la muerte Como olvidar ese día Que nos dieron la noticia Que murió Baltasar Díaz ¡Se le da pa' toda la raza! ¡Dénalo, compa! Sinaloa no te olvida Aunque no te vuelva a ver Y la gente de la sierra Ellos te extrañan también La noticia de tu muerte Tampoco lo podían creer Es muy triste el 6 de enero Si no hay a quien festejar Si ya mataron al rey A quien le van a tocar Y aquellas famosas bandas Sé mucho te han de extrañar ¿Cómo vamos a olvidar Al que fuera un gran amigo? Aunque nos duela en el alma Sabiendo que no estás vivo Siempre te recordaremos Siempre te recordaremos Cantándote este corrido ¡Ale, barraza! Y estando moliendo calla En un ranchito querido Buscaban a Baltasar Para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores Con experiencia El codillo ¡Ale, barraza! ¡Ale, barraza! ¡Ale, barraza! Ahorita vamos a ver Ahorita vamos a ver Ahorita chile chicaso rosa uno Hijos de don Pancho Villa Digan por qué me pararon Fue el error que he cometido ahorita Van a explicarlo o quieren billetes verdes Se les ve que andan hambriados Vele bajando a tus huevos Así no nos grita nadie Háblanos con más respeto Porque somos federales No te nos pongas al brinco Hijo de tu Santa Madre Si nos vamos entendiendo Pero solo en el lenguaje No necesito uniforme pa' mandar En cualquier parte Mejor sigan su camino No vaya a ser que los mate No le hemos corrido a nadie Menos como federales Menos como federales Las escuadras que portamos Mira que son especiales Te bajarás de la troca O te partimos tu madre Ya se volvió personal Oh que coraje me tiene Por ahí se escucha un refrán Perros que ladran no muerden Demuestren ese valor Ese que dicen que tiene Una cruz en el camino Dará señal de tu muerte Al pozo te llevarás El secreto de tu suerte Eres un contrabandista Y también un delincuente Se ganaron un descanso Un premio de siete tiros Cuarenta y cinco en mi escuadra Se me durmieron amigos En la tumba ya descansan Y yo en mi negocio sigo Cantaré un nuevo corrido Y decirles la verdad Amigos que traen billetes Y viven en la ciudad Poco van para la sierra Y la saben controlar No ocupo hacer elecciones Pa' controlar un país Todo por debajo del agua Esas cosas son así Solo con todos los pedazos Y la sierra es para mí Del pantano el cocodrilo Y de la selva ese león De los aires son las aves Y del mar el tiburón De las flores la amapola Y de la sierra soy yo Hay que hablar con el de arriba Porque el de abajo no sabe Según está todo bien Y llegan los federales Si ya engordé la marrana De chivo me hace el tamales También la mente controla Lo que le quieras echar Pero no quieras correr Antes de poder gatear Porque para todo hay tiempo Sabiéndolo aprovechar Del pantano el cocodrilo Y de la selva ese león De los aires son las aves Y del mar el tiburón De las flores la amapola Y de la sierra soy yo Toda la raza en el barrio Muy aguitado se veía De los aguitados que andaban Ni siquiera sonreían Y yo para alivianarlos Les puse una dulcería Como los plebes chiquillos Ahora se miran gustosos Pero ya no hay quien los pare Se volvieron muy golosos Quieren pasar devorando Sus dulcelos muy malosos Las motitas vendo más Dicen que son deliciosas Son de sabor hierbabuena Les encantan por chiclosas Por eso ellos ya las miran Como unas piedras preciosas Para autos más exigentes También tengo unas gomitas Y con un experimento Y con un experimento Se hace leche de chivita Auténtica y no revuelta Con chocolate abuelita Los polvitos Los polvitos pica pica Son mi otra gran atracción Se van y el ratito vuelven Pidiendo doble ración También hay varios colores Y diferentes sabores Ahora sí ya nos damos Ahora Caiganle a la dulcería Cero mercancía corriente Pero que si en buena onda Porque también cargo fuerte Tampoco cego lo sé Porque les pega diabetes Ando borracho de celos y sentimientos Porque ayer tarde a mi chata La vi enojada ¿Quién es ese vato? Que ayer te tenía abrazada Pero hay que caray Que retraidora mujer Tú tienes la culpa Que yo de borracho viva Tú tienes la culpa Que yo de borracho muera Tú dame otra copa Señorita caldinera Pero hay que caray Que retraidora mujer ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, traidora! ¡No más porque te quiero, ingrata! A mí qué me importa Que en tu casa no me quieras A nadie le importa Que yo ande en la borrachera ¡Vale, barra! Sírvame otra copa Señorita caldinera Que quiero olvidar La traición de esa mujer Tú tienes la culpa Que yo de borracho viva Tú tienes la culpa Que yo de borracho muera Sírvame otra copa Señorita caldinera Te quiero olvidar Te quiero olvidar La traición de esa mujer ¡A ver, barra! ¡A ver, barra! ¡A ver con la casilla! ¡A ver, cupa, Carlos! ¡A ver, cupa, Carlos! ¡Ay, te voy, amor! ¡Qué bonito te ves En la madrugada, chula! ¡Muah! ¡Qué quieta! ¡Ve, cupa! Con solo verte Con eso estoy muy contento Con solo verte Se acaban mis sufrimientos Dime, morena Si sientes lo que yo siento Dímelo pronto Si conmigo eres feliz Ay, no te arrepientas No te arrepientas Ni hagas caso a la gente No te arrepientas Que tú me quieras Que tú me quieras A mí Aunque te diga Que soy borracho Y perdido Y yo soy lupido Y a la cita iré Por ti Y no te arrepientas Si quita Que el cabo nos vamos Por las leyes de amor Si correspondes Al cariño que te tengo No más me dejas La cosecha levanta Te lo aseguro Que con el tiempo Tendremos A un heredero Que nos tenga consola Ay, como te quedo loco chiquita Vamos al altar Ando volando bajo Mi amor está por los suelos Y tú tan alto y tan alto Mirando mi desconsuelo Sabiendo que soy un hombre Que está muy lejos del cielo Ando volando bajo No más porque no me quieres Y estoy clavado contigo Teniendo tantos placeres Me gusta seguir tus pasos Teniendo tantas mujeres Tú y las nubes Me traen bien loco Tú y las nubes Me van a matar Yo pa' arriba Volteo muy poco Tú pa' abajo No sabes mirar Yo no nací pa' pobre Me gusta todo lo bueno Y tú tendrás que quererme O en la batalla me muero Pero esa botita tuya Me habrá de decirte quiero Árbol de la esperanza Que vive solo en el campo Tú dices si no lo olvido O dime si no lo aguanto Que al fin y al cabo mis ojos Se van a llenar Se van a llenar de llanto Tú y las nubes Me traen bien loco Tú y las nubes Me van a matar Yo pa' arriba Volteo muy poco Tú pa' abajo No sabes mirar Me llevaban Correteando Con papá Yo era el diablo atrás A ver Vámonos con la otra copa Échale Música 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 Yo prefiero De ruta muerta Que gozando en otros brazos Música Voy a hacerte una coroa Con las estrellas del cielo Música Para que veas mi chinita Lo mucho que yo te quiero Música 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 Que bonitos ojos tienes Eso del alma mía Música Música De las nubes Cangotinas Se juntan y crece el río Música Con unos cuantos besitos Música 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 Que bonito es El tiempo de año Música 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 Parece que da tu pelo por donde quiera que yo ando Dime dos de tequila por favor Que te ha dado esa mujer Que te tiene tan engreido querido amigo Querido amigo Yo no sé lo que me ha dado A ver, ¿por qué? Cada que la veo venir ¿Qué pasa? Se agacha y se va de lado Querido amigo Querido amigo Mandalea, mejor morir Hace cuatro o cinco días Que no la miro ¿Dónde está? Que no la miro Sentadita En su pelona Si no la miraste hoy Ay Ay, la mirarás mañana Querido amigo Querido amigo Más vale Que se largue Que se largue porque aquí hay muchas mujeres Bien hermosas chiquitas Ay, compa Ay, compa La mujer no me quiere Si lo quiere, compa Yo sé Y no voy a llorar Y no voy a llorar Tu ingresa Yo no lloro Salud, salud Y vengo a la balacera Esa cuatro o cinco días Que no la miro Que no la miro Sentadita En su pelona Si no la miraste hoy Ay, la mirarás mañana Querido amigo Querido amigo Más vale Mejor morir Ándale Un aplauso para jugarlo Gustavo Rivera Gracias Ese aplauso fuerte Quiero mandarle Quiero mandarle Y agradecerle mucho A mi padre Que está ahí El señor Pedro Rivera A ver A ver Las luces Las luces Suba la mano La tejana Jefe A mi jefita A mi jefita también Saludo A toda mi familia Saludo para Janie Para todas las socias Saludos para la compañía disquera Son y discos Que Ay, mi reyes Con un solo verde Por eso estoy muy contento Con solo verte Se acaban mis sufrimientos Dime morena Dime morena Si sientes lo que yo siento Dímelo pronto Si contigo eres feliz Gracias 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 No te arrepientas Ni le hagas caso a la gente No te arrepientas Que tú me quieras a mí Aunque me digan Que soy borracho y perdido Yo soy lupillo A la cita iré por ti No te arrepientas No te arrepientas ¡Salud mi raza! ¡Salud mi raza! No te arrepientas La cosecha levanta Te lo aseguro Que con el tiempo tendremos A un heredero Que no veía consular Gracias No te arrepientas 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 Raza A ver, préndale las luces a mi público Pa' ver si sabe bailar Compa, cuando usted llegue a su casa Llegue bien borracho Se haya gastado el dinero de las ofrendas Y luego la muchacha le empieza a aventar con tomates y tacones Lechuga y leche No puedo decir malas palabras Usted nomás, compa, se pone a bailar Así como baila Lupillo Rivera Y hasta un besito le va a dar la muchacha, compa Así que todos los ángeles El que no se ponga de pie Y el que no quiera bailar Les pegan una patada en la canilla Para que puje, dale Todos los ángeles a bailar El baile del borracho ¡Gracias! 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 Se ha llevado el momento, se atienta del alma de hablar sin mentira. Esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas, y tú, al principio dijiste que ya que vinieran las miedas, y la ver a la virgen, y luego el cazar nos seguían, los riqueros. A ver, bájenmela la música. Ya se fueron las tiempas, y le ganan por el espagno. Ya se fueron las tiempas, y que ganan por el respaldo. Ya se fueron las tiempas, y que ganan por el espagno. Ya se fueron las flores y llego el invierno Es por eso te digo que llego el momento de hablar Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves Desde enero Ir a ver a la verte y luego casarnos sería lo primero No soporto y jamás tú mentirás esta espera de estar destrozando Al mirar Ya se fueron las nieves Ya se fueron las flores y llego el invierno Ya se fueron las flores y jamás lo dolor me lo cayó A ver el aplauso para Dan Sánchez A ver el aplauso cariñoso 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 para Dan Sánchez Por solo verte Se acaban mis sufrimientos Dime, morena, si siente lo que yo siento Dímelo pronto, si contigo eres feliz Gracias, gracias, gracias No te arrepientas Ni le hagas caso a la gente No te arrepientas Que tú me quieras a mí Aunque te digan que soy borracho y perdido Yo soy lupillo, a la cita iré por ti No te arrepientas Salud mi raza Si correspondes Al cariño que te tengo No te arrepientas No te arrepientas No te arrepientas La cosecha levanta Te lo aseguro No te arrepientas 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 Lo que quiero Y mi No tengo otro Ni nadie que me Comprenda Pero sigo siendo El rey A ver, así Acapelita ¡Ay, siquita! Me canse De robarme Me canse De decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Los de Alisco Pero ya está el bebé Y aquel tequila Me hicieron llorar Gracias ¡Gracias! 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 Toda mi raza Con el llanto en los ojos Alcé mi copa y brindé por ella No podía despreciarme Era el último brindis De un borracho por una piscinita Los mariachis callaron A ver el aplauso para los dorados del norte De mi mano sin fuerza Calló mi copa sin darme fuerza Que yo ni hice Cuando vio a mí Pero ya estaba escrito Que esta noche A ver el aplauso para los dorados del norte Cantaré un nuevo corrido Y decirles la verdad Amigos que traen billetes Y viven en la ciudad Como montar a la sierra Y la saben controlar No ocupo hacer elecciones Pa' controlar un país Todo por debajo del agua Esas cosas son así Solo con todos los pedazos Y la sierra es para mí Del cuéntano el cocodrilo Y de la selva es el león De los aires son las alas Y del mar el tiburón De las flores la mamota Y de la sierra soy yo Hay que hablar con el de arriba Porque el diablo no sabe Según está todo bien Llegan los federales Y el cordero amarrado De chivo que hace el tamal También la mente controla Lo que le quieras echar Pero no quieras correr Antes de poder gatear Que para todo el tiempo Sabiéndolo aprovechar Del pantano el cocodrilo Y de la selva es el león De los aires son las aves Del mar el tiburón De las flores la mamota De la sierra soy yo